¿Cómo ha sido mi propio recorrido? Y voy asentando mi propio posicionamiento, que es lo que en última instancia denomino en este libro como economía política feminista, porque ya veremos que es una corriente muy diversa. Y yo me he ido, poco a poco, por mi propia experiencia de vida, no solo experiencia intelectual, sino también experiencia política y experiencia de vida cotidiana, pues he ido asentando mi propia forma de entenderlo. Entonces, bueno, siempre planteo que son tres pilares fundamentales. Por un lado, digamos los que sostienen mi camino en la economía feminista. Por un lado, pues la heterodoxia económica, es decir, el acceder a la economía crítica, a raíz del máster que hice en la Complutense, que me abrió todo un paraguas de posibilidades a la hora de pensar sobre la economía, con preguntas que… Bueno, dándome respuestas que yo todavía, cuando terminé la carrera, todavía no tenía, ¿no? Un poco desde el punto de vista más de la justicia social, de la equidad, etcétera. Entonces, ese es uno de los grandes pilares, como poco a poco fui aproximándome a estas corrientes de pensamiento heterodoxo, y de ahí, bueno, casi por una búsqueda azarosa de, bueno, y las mujeres aquí donde están, ¿no?, pues fui llegando a la economía feminista. Pero lo que realmente consolida mi camino es, obviamente, empezar a hacer un doctoral, una tesis doctoral, para afianzarme, bueno, mis conocimientos en esta corriente, entrar en un grupo de investigación específico sobre este campo, ¿no?, dirigido por Lina Galvez, un grupo pionero en España. Pero, en ese camino, con todos esos puntuales, como digo, académicos, intelectuales, por parte de todas mis compañeras también del grupo de investigación y mis directoras de tesis, Lina Galvez y Paula Rodríguez, fue también toda mi experiencia política en los movimientos feministas autónomos, ¿no?, en mi propio, mi colectivo feminista, ¿no?, de las setas feministas, a raíz del 15M, yo soy un poco de todo ese momento, y también mi convivencia en una casa durante todo este tiempo, durante el tiempo que se ha ido forjando mi tesis y este libro, una convivencia en una casa, pues, feminista, en una casa comunitaria en Sevilla, donde he aprendido a plasmar todas estas ideas, digamos, más teóricas, más abstractas, de qué es esto de poner la vida en el centro, y qué es esto de poner el cuidado en el centro, pues lo veía y lo llevaba a la práctica, con todas las dificultades y todas las contradicciones, no estoy diciendo que fuera una casa de los mundos de Yuppie, pero lo veía en mi propia vida cotidiana, ¿no? Entonces, todo eso, pues, me llevó a que esto no ha sido, o digamos, escribir este libro no ha sido un viaje solo académico, ¿no?, solo un viaje intelectual, sino que ha sido un viaje muy político en el sentido amplio de la palabra, ¿no?, en llevarlo a mi propia vida cotidiana. Bueno, cualquier persona que me conoce sabe lo que me gusta a mí la economía feminista y un poco lo que me apasiona este tema. Y, bueno, por contextualizar también el marco, digamos, el momento histórico en el que se plantea este libro, tiene que ver con una emergencia, bueno, siempre cuando se habla de la propia historia del movimiento feminista, se suele hablar de una genealogía más occidental, ¿no?, de las tres grandes olas del feminismo, y, bueno, se viene hablando en el último momento histórico de un nuevo momento, de una, bueno, denominada por algunas autoras como una cuarta ola, en la que ciertas tendencias, lo que en términos de Nancy Fraser podemos hablar, un feminismo del 99%, viene preocupándose más por las cuestiones materiales de la existencia social, ¿no?, tanto por cuestiones quizá de reconocimiento, diría Nancy Fraser, sino sobre todo por cuestiones materiales. Claro, es un momento de crisis, ahora de doble crisis, un momento en el que para el movimiento feminista también es necesario encontrar respuestas a qué está pasando con la vida cotidiana de las personas, qué está pasando con ese incremento de la precariedad, no solo de la precariedad laboral, sino de la precariedad de las condiciones de vida, ¿no?, de qué está ocurriendo con todo esto, y de ahí, pues, como que la economía feminista va ganando peso dentro de los propios discursos del movimiento feminista, no tanto académico, que por supuesto, sino que se viene consolidando dentro del propio movimiento político, ¿no? Y es en ese momento, como digo, de que el discurso feminista recupera esa crítica sistémica y globalizada al funcionamiento del sistema económico capitalista, que también se caracteriza como heteropatriarcal y racista, y es en ese momento histórico en el que, digo, pues, emergen esta economía feminista más politizada, podríamos decirlo, de alguna manera, ¿no?, rompiendo las barreras de lo estrictamente académico. Entonces, bueno, lo que yo me planteo en este libro como grandes objetivos, sin entrar en muchos detalles, pues al menos son dos, ¿no? De hecho, el libro se divide en dos partes. Es una primera parte en la que, bueno, pues, trato de definir qué es lo que yo considero como una economía política feminista. Un poco lo planteo como una subcorriente en el seno de la economía feminista. Bueno, pues, tratar de sistematizar cuáles son esos rasgos diferenciales de otras corrientes dentro de la economía feminista. Entonces, la primera parte del libro es proporcionar ese esquema teórico que va a servir de base para reflexionar en la segunda parte del libro, en la que utilizo ese esquema, pues, para aterrizar ese conflicto capital-vida del que hablaba Jorge, en distintas tendencias de la economía mundial. Claro, distintas tendencias de la economía mundial pre-COVID. Eso fue también, se lo he contado antes a Carmen, ¿no? En el momento en el que empiezo a pensar de tesis doctoral a libros, claro, está ya la pandemia. Y es ese momento en el que, bueno, ya no sirve, ya no sirve el libro. Esto hablaba del pasado y, claro, no. O sea, lo que yo creo que se plantea un ejercicio interesante respecto a la caracterización de ese momento de crisis sistémica y estructural del que veníamos hablando que precedía a la crisis de la COVID-19, ¿no? No podemos pensar que los problemas que tenemos son solo consecuencia de esta crisis porque no es, nada tiene que ver, o sea, por supuesto, este momento dramático y trágico, ¿no? Supone un punto de inflexión, pero los problemas estructurales venían de antes, ¿no? Y sobre todo identificándolo en el marco de la economía mundial o de la economía global, ¿no? Entonces, como digo, primero, hay una primera parte de esquema más teórico de qué es la economía política femista, cuáles son sus rasgos diferenciales y una segunda parte de aplicación de ese esquema teórico para el estudio de distintas tendencias de la economía mundial. Por ejemplo, el colapso ecológico, la globalización, la financiarización, etcétera, ¿no? Aspectos sobre los que, bueno, me detendré brevemente, no voy a entrar en mucha profundidad, pero al menos para plasmar como las ideas fuerza, ¿no? Y, bueno, pues un poco para plantear esa primera parte, que es la economía política feminista, hay que partir de un, bueno, primero de un hecho clave, que es que la economía feminista es muy diversa. Cuando hablamos de economía feminista es muy difícil resumir en una sola línea o en dos frases, ¿no? Bueno, ¿qué es la economía feminista? Es difícil resumir, es difícil sistematizarlo o sintetizar lo que es, porque es muy diversa, porque la economía feminista bebe de múltiples influencias, por una parte de las distintas epistemologías feministas que existen, por supuesto, ¿no? Distintos posicionamientos epistemológicos feministas que van a permear la propia economía feminista, por otra parte, otra de las influencias son las distintas corrientes económicas heterodoxas desde las que se está hablando, ¿no? Porque hay una economía feminista de corte más marxista, por entendernos, o, pues, keynesiana, o ecológica, o ecofeminista, ¿no? Entonces, va a haber ahí distintas influencias también de distintas corrientes económicas de base y también, como tercera gran influencia, distintos posicionamientos políticos feministas, ¿no? En distintas, bueno, distintas corrientes feministas desde el punto de vista más político. Entonces, claro, en esa amalgama de influencias, un poco en ese esquema aparecen, pues, imaginaos, las combinaciones son múltiples, por eso es difícil decir qué es la economía feminista como si fuera una, no es posible, ¿no? Pero sí es posible identificar al menos tres grandes rasgos en los que, bueno, habría un consenso entre todas las perspectivas. El primero es entender que las relaciones de género tienen una importancia económica fundamental, lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que luego las diferencias en torno a la contextualización del género, etc., pues, van a generar diferencias, pero esa, desde luego, es la primera. Entender que el género es un elemento clave que estructura el funcionamiento de la economía, ¿no? Y cómo las desigualdades de género se producen y se reproducen por el propio funcionamiento económico. Es decir, entender que el género no es solo una variable, no es una variable empírica que se pueda añadir al análisis y, por tanto, si se puede añadir, pues, también se puede explicar. No es una variable, sino que es una categoría teórica central. Es una herramienta, un método para poder estudiar, pues, en este caso, el funcionamiento económico, no solo centrándote en concreto en qué está pasando por las relaciones de género, sino utilizándolo como las gafas, ¿no? Que decís muchas veces, entendiendo, que cualquier objeto de estudio social va a estar contaminado por esas relaciones de género. Entonces, ese sería el primer rasgo en el que hay, cierto, bastante consenso. El segundo rasgo sería ampliar los límites de lo que convencionalmente se entiende por economía. Si generalmente entendemos que la economía, bueno, está asociada a los procesos productivos o mercantiles, ¿no? Generalmente, si lo que es la economía, muchas de las preguntas a una persona, primero, ¿no? Bueno, pues, el dinero, ¿no? Se te vienen como este tipo de conceptos a la cabeza y porque lo asociamos comúnmente, como digo, con los procesos productivos y, en todo caso, con los procesos mercantiles, como el mercado, como esa gran esfera de distribución de recursos, además, de forma, se supone, de forma eficiente. Claro, lo que dicen, en general, las economías críticas, y, en particular, la economía feminista, es que la economía es mucho más que eso. La economía tiene mucho más que ver con cómo satisfacemos las necesidades de las personas, entendiendo que las necesidades no son solo materiales, entendiendo que las personas tenemos también que satisfacen necesidades inmateriales de cuidados, de afectos, etcétera, para poder sobrevivir, para poder tirar para adelante. Ya no solo para que vayamos luego a vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? Sino para que la vida pueda darse. Entonces, se amplía esa idea de economía como la satisfacción social de las necesidades y, en ese aspecto, creo que también, pues, hay bastante consenso en este sentido. Y el tercer rasgo sería, en el que todas coinciden, sería entender que la economía feminista tiene un compromiso explícito con la transformación social. Es decir, no es solo una propuesta teórica, sino que es una propuesta política, que lo que pretende, en última instancia, es transformar un sistema económico que se considera inherentemente injusto y generador de desigualdades. Entonces, hay una propuesta política de transformarlo. Claro, ¿hasta dónde se va en esa transformación? Pues, va a ser uno de los matices, digamos, de las diferencias entre las propias corrientes. Muy bueno, pero ahí esos tres rasgos podríamos identificarlos como comunes, ¿no? Elementos comunes en todas las perspectivas económicas feministas. Yo en mi tesis, bueno, en este libro, utilizo, o sea, porque, bueno, decimos hay elementos comunes, pero hay criterios, psicomológicos, metodológicos, para diferenciar corrientes, y yo utilizo de base la diferencia que realiza Amaya Pérez Orozco entre, bueno, ella diferencia, no voy a entrar mucho en este nivel de detalle, pero ella diferencia entre una economía feminista integradora, bueno, primero la llamará de la conciliación, pero una economía feminista integradora y una economía feminista de la ruptura. Y la diferencia es, bueno, pues cómo cada una de estas dos subsubcorrientes elimina, digamos, o deconstruye los ecos androcéntricos del discurso. Pero no voy a entrar tanto ahí, sino que yo, desde lo que observo, no solo yo, sino las autoras que voy, sobre las que voy trabajando, es que se observa cierta convergencia hacia esas posiciones más rupturistas en términos metodológicos, un poco enfoques que lo que tratan es de tratar de salir de esos discursos dicotómicos que siguen pensando en términos de opuestos, por ejemplo, que siguen pensando en términos de producción-reproducción, pensando que esas dicotomías o esa separación realmente no tiene lugar, porque cuando hablamos de economía, cuando hablamos de la satisfacción social de las necesidades, cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, seguir pensando que la producción va por un lado y la reproducción va por otro, como que no nos lleva a mucho, nos encorseta demasiado, ¿no? Por eso se apuesta, por esos conceptos transversales como el que acabo de mencionar de sostenibilidad de la vida, que va a ser un concepto central en mi trabajo, para seguir avanzando, un poco para salir de ese corsé que supone ese pensamiento androcéntrico y dicotómico. Entonces, ese es un poco el momento de convergencia en esas posiciones más rupturistas en el que situaría esta propuesta de economía política feminista, que es una propuesta que no solo tiende a la ruptura metodológica y epistemológica, sino también tiene una vocación inclusiva, una economía inclusiva, ¿no? un poco con el ánimo de utilizar o de utilizar aportes de otras corrientes económicas heterodoxas, como en la economía ecológica, de forma clave, como en la economía también institucional, ver, bueno, pues, esos aportes, ¿no? Tratar de establecer sinergias con otras corrientes de pensamiento económico y también es una subcorriente, digamos, como característica general, ¿no? Muy... En términos de Guerrero, ¿no? Sería como una heterodoxia en sentido fuerte. Es decir, es una economía política feminista crítica con el discurso económico convencional, con ese discurso asociado exactamente a los mercados, ¿no? Y a esa racionalidad económica que al parecer solo tiende al ánimo de lucro. Y es una economía... O sea, perdón, es un discurso económico que se posiciona frente a ese discurso, pero también frente al sistema económico que este discurso apuntaba. Es decir, es una crítica frontal respecto al funcionamiento del sistema económico capitalista por la generación de desigualdades de forma permanente, ¿no? O de forma recurrente. Y, pues, ahora lo que voy a entrar es un poco en esos tres rasgos genéricos que decía que son comunes a todas las corrientes económicas feministas. Bueno, pues, un poco ir entrando en cada uno de estos elementos un poco con más detalle para que tengamos un prisma un poco mayor sobre esta propuesta de economía política. Entonces, como digo, el primero sería... Bueno, y esto ya lo he mencionado, me voy a repetir, ¿no? Pero es entender el género como una categoría teórica central. Es decir, como un método. No como una variable. O sea, generalmente, muchas veces cuando se habla de género se parece que se entiende que es hablar de mujeres. ¿Género es sinónimo de mujeres? No. Cuando hablamos de género estamos hablando de relaciones de poder entre género, unas relaciones de poder construidas socialmente, ¿no? Relaciones de poder que permean, por supuesto, la sociedad que estás estudiando, pero también las propias gafas con las que estudias, ¿no? Digamos, contamina la propia generación de conocimiento. Entonces, cuando se utiliza el enfoque de género como un método, como una herramienta teórica, estás aportando un cuestionamiento de la disciplina económica, en este caso, de la disciplina en su conjunto. No vienes a decir solo, bueno, aquí hombres y mujeres, ¿qué pasa con el paro? Por supuesto, eso es un elemento fundamental. Claro, hay que ver qué pasa con eso. Pero se trata de hacer, de llevar a cabo un cuestionamiento de la propia corriente económica, de la propia disciplina económica, perdón, porque es profundamente androcéntrica, porque ha invisibilizado a las mujeres como sujetos epistemológicos, es decir, como creadoras de pensamiento, y también las ha invisibilizado como objetos económicos, como objetos de estudio, un poco, pensar dónde estaban las mujeres en el funcionamiento de la economía. Entonces, dado que es una disciplina profundamente androcéntrica, se trata de utilizar herramientas que nos permitan cuestionarla, que nos permitan poner en cuestionamiento todos sus fundamentos. Como digo, no es solo hablar del impacto de género, que por supuesto sí, sino que se trata de hacer un cuestionamiento más de raíz respecto a las relaciones de poder. Y ahí, claro, cuando ampliamos esa, bueno, cuando lo que estamos hablando es de las relaciones de poder en el discurso económico, claro, ¿qué elementos salen a la luz? Pues que la economía no es solo androcéntrica, sino que también es antropocéntrica, que esto tiene muchas implicaciones, pero una de ellas, por ejemplo, es el absoluto olvido de la naturaleza. Es una, como digo, una ciencia también, por supuesto androcéntrica porque ha excluido a las mujeres sistemáticamente y es una ciencia también eurocéntrica porque la norma, la referencia, sigue siendo el patrón occidental, moderno, capitalista, colonial, siempre un poco esa idea de que al final decimos, bueno, se va antropocéntrico, está el ser humano en el centro, como el centro, como el controlador de la naturaleza, pero decimos, ojo, porque no es un ser humano cualquiera, un ser humano universal en el que está en el centro del conocimiento y es un ser humano con unas características muy concretas, un hombre, blanco, burgués, bueno, occidental, adulto, sin discapacidades, entonces, es un ser humano el que está en el centro, como digo, muy concreto y eso es lo que reproduce ese tipo de sexos eurocéntricos, perdón, androcéntricos, pero claro, cuando seguimos viendo y cuando se incluye muchas veces a las mujeres como variable, pues caemos en otro tipo de sexos como son los sexos eurocéntricos, que al final cuando hablamos de la mujer económica sigue siendo la mujer urbana, europea, liberada, estudiada, culta, y es como, bueno, la experiencia económica de las mujeres es muy diversa, entonces no podemos tampoco incurrir en ese sexo de salvacionismo, además también muchas veces de las otras mujeres, un poco, ese sería ese cuestionamiento, digamos más epistemológico, lógicamente, que hace la economía feminista y aquí recupero una cita de Amaya, de Amaya Pérez Orozco que me parece que resume bien un poco esta idea y ella dice la pregunta en última instancia no es si hay o no sesgos en el pensamiento feminista sino si tenemos la disposición para reconocer la parcialidad de la propia visión y a discutir sobre ellos o si por el contrario los negamos, los cerramos al diálogo y la autocrítica e imponemos una visión del mundo que deja fuera sujetos y procesos de forma parte activa de nuevos procesos de opresión o exclusión. Es un poco respecto a la pretensión que en estas ciertas perspectivas de la economía feminista que aquí denomino como una economía política feminista tiene respecto al cuestionamiento de los propios sesgos dentro de los discursos feministas. Un poco caer en ese feminismo más hegemónico de seguir hablando de la mujer blanca occidental y de su experiencia respecto por ejemplo en el mundo laboral. Hay que ampliar la mirada y hay que ver las diversidades experiencias económicas también que tenemos las propias mujeres. Y eso por supuesto nos va a llevar sí o sí a hablar también o introducir esta perspectiva interseccional que es el nuevo mantra ahora todo también tiene que ser interseccional pero muchas veces puede que esa interseccionalidad se quede como en esa parte más superficial y no entremos tanto al detalle de lo que implica realmente pensar que las personas no estamos solo cruzadas por el género sino que estamos cruzadas o atravesadas por distintos ejes de jerarquización social como es la clase social como es la raza o la etnia o la edad el estatus migratorio las distintas capacidades la identidad de género etcétera digamos que todas las personas estamos cruzadas por cada uno de estos elementos y nos disponemos o nos enfrentamos al sistema socioeconómico cada cual en una posición una posición que no es solo diferente el problema no es la diferencia el problema es la desigualdad o sea cuando hablamos que en términos de igualdad o sea bueno no lo contrario de la igualdad no es la diferencia lo contrario de la igualdad es la desigualdad entonces esa es una de las ideas claves de hecho el feminismo celebra ampliamente la diferencia y la diversidad el problema es la desigualdad entonces sería ese primer rasgo disculpa si estoy yendo un poco rápido pero bueno sobre todo para que nos quedemos un poco con las ideas más básicas el segundo elemento central de esta corriente sería ampliar la idea de economía entendiendo que la economía tiene mucho más que ver con los procesos de sostenimiento de la vida cotidiana de mantenimiento de la vida de sacar adelante la vida en el día a día cómo sale adelante la vida y ahí pues observamos que cuando pensamos cómo sale adelante la vida en el día a día pues los mercados o el hecho de conseguir un salario por supuesto que es un aspecto fundamental claro vivimos en un sistema económico capitalista lógico lo que tenemos fundamentalmente nuestra fuerza de trabajo que vendemos a cambio de un salario pero para satisfacer nuestras necesidades para que nuestra vida salga adelante en el día a día es necesario la intervención de múltiples agentes no solo mercantiles sino también el Estado públicos también nuestras redes sociales y comunitarias y también los hogares el ámbito doméstico como un espacio clave de mantenimiento de la vida y los hogares son esferas económicas lo que pasa es que para la teoría económica convencional los hogares que generalmente se entienden simplemente como familias familias nucleares por cierto son espacios totalmente atravesados bueno por los arcoirí y los mundos de yupi o sea ahí no hay conflicto ahí reina el altruismo y ahí lo que ocurre o sea el reparto de los recursos de los tiempos los trabajos las responsabilidades se hace bueno pues de una forma perfectamente ahí no hay conflicto y lo que nos aporta la teoría feminista a la hora de estudiar los hogares a la hora de abrir esa caja negra de lo que ocurre en el ámbito doméstico es que por supuesto que hay mucho conflicto dentro de los hogares o sea esto de que los hogares no hay que estudiarlos porque ahí no hay egoísmo ahí hay altruismo bueno eso hay que verlo y hay que ver qué relaciones de poder se generan ahí y hay que ver qué procesos de explotación se producen ahí entonces eso es uno de los aspectos claves a la hora de ampliar esta idea de economía claro aquí es donde sale uno de los como digo uno de los conceptos fundamentales que trabajo que es la idea de sostenibilidad de la vida claro hay que dar como un paso previo para entender este concepto cuando hablamos de sostenibilidad de la vida hay dos premisas fundamentales una la vida es posible ahí estamos de acuerdo pero la vida para que salga adelante la vida hay que cuidarla somos seres sostenidos en cuerpos vulnerables que se enferman que van cambiando tenemos responsabilidades sobre otras personas o sea la vida hay que cuidarla para que la vida salga adelante sino la vida es vulnerable somos seres vulnerables y además la vida siempre es vida en común cuando hablamos de esos cuidados son cuidados en común nos necesitamos de hecho ahora por ejemplo en los periodos de confinamiento cuando nos hemos visto en esa soledad impuesta te das cuenta y dices no es que la vida la vida es vida en común la vida tiene sentido cuando es vida en común si no si no que vida no entonces eso que es algo que como muy de nuestro sentido común es lo que entendemos como interdependencia somos seres interdependientes nos necesitamos es decir eso de pensar que las personas solo somos dependientes en ciertos momentos de la vida que no tenemos capacidad para nuestro autocuidado pues cuando somos niños y niñas o cuando somos personas mayores o tenemos algún tipo de enfermedad o discapacidad por supuesto es así tenemos un momento de dependencia más intensa pero siempre somos dependientes unas y unos de otros ¿no? nos necesitamos y esa es una idea fundamental que hay que tener en cuenta porque no podemos caer en el error de pensar que somos seres perfectamente autónomos que no necesitamos nada ¿no? que nos servimos y nos bastamos a nosotras mismas para salir adelante un poco esa idea del homo economicus perfectamente racional que lo único que hace es ir al mercado a optimizar su decisión eso no es la realidad entonces somos seres interdependientes y somos seres ecodependientes necesitamos a la naturaleza ¿no? somos un eslabón más porque nos hemos pensado que lo podemos controlar ¿no? nada más lejos de la realidad entonces esa idea de interdependencia de ecodependencia van a ser importantes en este en este concepto de en este concepto de estabilidad de la vida y entonces a la hora de entender el concepto en sí pues ¿qué elementos se incluyen que en la economía convencional no existen? pues por ejemplo uno la dimensión ambiental entender que es lo que ocurre con la naturaleza dos entender que el bienestar o sea perdón que el éxito económico no solo bueno no solo no no tiene que ver con esa obtención de máximo beneficio sino que tiene que ver con el bien bien-estar humano es decir ni siquiera con la mera supervivencia ni siquiera con satisfacer necesidades como mera supervivencia sino sobre todo para satisfacer o para alcanzar estándares de vida calidad de vida aceptables en nuestro en nuestro contexto hablamos de bienestar en este en este sentido y otro elemento va a ser entender los cuidados que ya sabéis que es un concepto central en la economía feminista los cuidados no importan en sí mismos porque sí importan como punto de vista estratégico para entender si este sistema económico cuida la vida lo que nos sale es que obviamente no la cuida de hecho la obstaculiza en muchos casos entonces los cuidados como punto de vista estratégico y por supuesto entender o partir del reconocimiento de la agencia y de las propias estrategias y resistencias cotidianas en ese cuidado de la vida y el siguiente paso es una vez que tenemos esa idea amplia de economía es hacer la pregunta de bueno en el marco de este sistema económico cómo se sostiene la vida qué elementos intervienen entonces aquí podemos descender podemos abordar el análisis de esta representación ampliada del sistema económico desde tres niveles tenemos un primer nivel macro que tiene que ver con las relaciones entre el sistema económico que está inserto en un sistema social y este a su vez en un sistema natural biológico la biosfera entonces es fundamental entender además que la jerarquía es así no al revés la naturaleza no es un almacén digamos no está la economía luego la sociedad dentro a merced de lo que ocurra con la economía luego la naturaleza pues básicamente como un almacén del que podemos extraer recursos y un vertedero al que podemos desechar lo que es la jerarquía es totalmente al revés y es fundamental entender esas relaciones que se producen entre esos tres sistemas porque la vida no solo sale adelante por la cuestión económica como digo sino que la vida sale adelante porque hay una esfera que permite que es fuente de biodiversidad que es la naturaleza eso por un lado por otro lado descendiendo a las esferas de actividad que permiten sostener la vida pues es lo que os comentaba antes no es solo el mercado el que tiene que ver o sea tú no solo pensáis en las necesidades que tenéis desde que os levantáis por la mañana hasta que os acostáis y penséis vale pues me levanto me desayuno y vais pensando bueno ¿cuántas de esas necesidades se satisfacen porque previamente has comprado un bien o un servicio en el mercado? bueno habrá muchas que sí pero habrá otras el conjunto de las necesidades que nos permiten sobrevivir como especie no solo vienen del mercado también como digo hay muchos recursos que vienen del Estado los servicios públicos en este caso por ejemplo de nuestras redes sociales y comunitarias y de los hogares ¿no? esos los hogares como espacios de bienestar como espacios que digo cuando digo de bienestar no me refiero no lo malinterpretéis con esa idea de los mundos de Yupi que decía antes ¿no? porque los hogares son unidades en conflicto cooperativo los hogares por supuesto que se coopera para tirar para adelante ¿no? pero también hay mucho conflicto entonces los hogares es fundamental entenderlos como esa esfera de generación de bienestar donde además todos esos recursos que llegan de cada una de esas esferas los que llegan del mercado los que llegan del Estado al final es en el hogar donde se donde se constituyen en bienestar último de las personas entonces los hogares son una unidad económica clave no quiere decir que sean o que solo haya que prestar atención que habrá ciertas perspectivas económicas feministas que si lo hagan solo atención a lo doméstico lo que estoy diciendo es que es fundamental entender qué ocurre en lo doméstico y sobre todo qué desigualdades se producen en lo doméstico para entender cómo esas desigualdades luego se reproducen en el mercado por ejemplo entonces entender esas cuatro esferas es crucial y luego hay un nivel micro que es yo en esta representación repito del sistema económico que es donde yo creo que las teorías feministas más aportan que es si tenemos siempre en la pregunta un poco en el foco es cómo se sostiene la vida pues es pensar qué sujetos concretos asumen la responsabilidad sobre la sostenibilidad de la vida qué sujetos y ahí emergen multitud de relaciones de poder respecto a qué personas asumen esa responsabilidad en el día y que ponen el cuerpo y que ponen su propia subjetividad entonces ahí las teorías feministas nos permiten mucho adentrarnos en ese nivel más micro que la economía convencional como digo eso es sociología en todo caso o antropología y esto es un poco ir defendiendo un poco lo que os había contado pero no voy a entrar tampoco en ese detalle pero sí me me interesa ilustrar un poco esta esta idea de bueno en economía feminista se utiliza muchas veces la metáfora del iceberg donde hay una parte productiva la parte que se ve estaría la parte que está flotando que es la parte que se ve la parte que se estudia que es la parte que genera conflicto político que es la parte que abre los titulares de la prensa un poco la que se ve que es la parte productiva mercantil lo que entendemos convencionalmente por economía que está sostenida para que esa parte pueda darse pueda tener lugar para que pueda existir tiene que porque esa parte no funciona por sí misma eso son personas ahí que están desempeñando distintos tipos de actividades mercantiles para que esas personas puedan desempeñar distintos tipos de actividades mercantiles porque llevan sus necesidades satisfechas desde casa entonces hay toda una base oculta del iceberg que es fundamental para sostener esa parte productiva si recordáis los lemas de la huelga del 8 de marzo de las huelgas que se vienen haciendo desde 2018 uno de los lemas es porque si paramos se para el mundo porque si nosotras paramos se para el mundo claro eso aparte de toda la importancia política simbólicamente que ese lema por ejemplo estuviera abriendo telediarios titulares de los periódicos etcétera por primera vez está diciendo que esa base oculta del iceberg es política y es economía es decir porque el problema de esa base oculta no es que no se nombre ni siquiera como trabajo lo que ahí ocurre que no se remunere el problema es que no genera conflicto político lo que ahí pasa porque se da por hecho quien lo tiene que asumir se naturaliza se asume que esa parte es una parte feminizada por supuesto habrá hombres que entren pero es fundamentalmente una responsabilidad de las mujeres entonces el hecho de que si nosotras paramos separar el mundo de repente estás diciendo es que hay un iceberg es que hay una parte oculta y que si eso se para se para todo por tanto cuando pensamos en economía tenemos que pensar en ese todo no tiene sentido igual aquí ahora se entiende mejor que no tiene sentido separar esa parte productiva de esa parte reproductiva porque es lo mismo porque estamos hablando de cómo sale adelante la vida en el día a día entonces es crucial como digo tener siempre esta imagen para entender porque las desigualdades que ocurren en esa base oculta se van a reproducir luego en esa parte visible en esa parte productiva ahora retomaré algunas de esas ideas y como digo esto es un poco ese plano micro de qué sujetos son los que asumen las responsabilidades e incluso podríamos ampliar la pregunta ¿quiénes son los sujetos económicos? claro y aquí si pensamos en el lomo económico pues pensamos en personas que van a su empleo como si no tuvieran necesidades como si no tuvieran responsabilidades simplemente a producir a ser cada vez más eficientes y eso no es la realidad la realidad es que somos personas que tenemos que cuidar a otras en distintos momentos de la vida con más o menos intensidad y que tenemos que autocuidarnos también y que tenemos que estar bien, sana tenemos que tener salud salud física salud mental tenemos que estar bien entonces pensar que somos seres autónomos y perfectamente es una falacia absoluta claro si os pongo primero esa viñeta y ahora os pongo esta y os pregunto bueno y estos son sujetos económicos claro desde un punto de vista convencional diríamos bueno bueno no se están cobrando por ello sería un poco el criterio que utilizaríamos para saber si son sujetos económicos o no pues por supuesto desde esta óptica son sujetos fundamentales la actividad que están haciendo que están llevando a cabo el sostenimiento cotidiano de la vida es clave sin eso bueno si eso no se estuviera haciendo vamos a suponer que son cuatro mujeres de una familia y que nadie está cobrando por lo que está haciendo si esa o sea si tú esa comida no la tienes alguien no la ha producido en casa no lo ha transformado no lo ha tú eso lo tendrías que comprar fuera lo primero porque tú esa necesidad sí o sí la tienes que satisfacer es que son cosas que es que no puedes no hacer es que tú no puedes no alimentarte no puedes no dar de amamantar a tu bebé no puedes no cuidar a tu madre dependiente es que son cosas que no se pueden no hacer y eso son eso es la vida cotidiana de las personas entonces es fundamental ver cómo se reparte la responsabilidad respecto a ese a ese tipo de de actividades porque es lo que luego va a repercutir sobre las desigualdades en otros en otros aspectos bueno esto esta siempre siempre utilizo estas dos imágenes y así un poco preguntando bueno aquí aquí que vemos claro y aquí bueno pues podríamos decir bueno pues bueno pues la división sexual del trabajo hay una mujer que está bueno probablemente como haciendo un poco de abogada del diablo veamos que eso es una familia una familia nuclear ella trabajando en casa él trabajando en lo que sea y un poco digo esto de que podemos pensar que es una familia nuclear porque bueno también es el sujeto político el sujeto representativo de la política pública también o sea un poco la concreción micro de esa división sexual del trabajo en la familia nuclear eso por un lado entonces pueden pero a lo mejor esa mujer que está ahí puede ser la madre puede ser la hermana mayor puede ser una vecina puede ser una mujer que está cobrando un dinero por estar ahí puede ser que esté contratado o puede que no porque como ya sabéis depende de la buena voluntad del empleador de la empleadora eso por un lado entonces por supuesto no sabemos la relación pero tendemos a pensar en las familias nucleares pero por otro lado respecto al trabajo que están haciendo pues puede que desde luego ella está trabajando claramente ella está cocinando está cuidando al bebé está atendiendo a la niña que no se comparta un diente o sea ella está ahí trabajando lo que probablemente hemos dado por hecho es que él también y puede que sí puede que no ahora que estamos como en este paradigma del teletrabajo pues podemos entender que por supuesto está ya está teletrabajando está en una reunión en casa o bien puede ser que esté pues ya descansando y está chateando con un colega la cuestión es como digo es claro podemos tener la sensibilidad para pensar que después de lo que os estoy diciendo así por supuesto ella está trabajando claro pero no ponemos en cuestión que él no porque es el sujeto económico representativo porque es lo que tenemos en nuestra cabeza como trabajador ¿no? es el BBVA el blanco varón burguer adulto ¿no? entonces bueno eso un poco tiene que ver pues con los estereotipos tiene que ver con los roles ¿vale? eso tiene que ver como está totalmente imprendada nuestra mirada porque si pensamos cómo se sostiene ese ICB y aquí es donde las relaciones de género adquieren esa importancia fundamental es porque se sostiene se sostiene o es tiene esa forma hay una base oculta porque está hay una división sexual del trabajo ahí muy evidente hay relaciones de poder de género que están diciendo qué espacio debe ocupar cada quien la división sexual del trabajo siempre esa idea de tradicional ¿no? de hombre ganador de pan hombre proveedor ¿no? mujer ama de casa y hacemos que esto va cambiando ¿no? pero siempre el rol de cuidadora fundamentalmente o de principal cuidadora siempre en esa en esa idea de en ese discurso hegemónico un poco esa idea de las mujeres ¿no? y el problema de la división sexual del trabajo como digo no es un problema de diferentes trabajos porque si el problema fuera ese el problema es que los trabajos asociados a las mujeres han estado históricamente invisibilizados e infravalorados entonces el problema no es que haya trabajos más de hombres trabajos más de mujeres sin más el problema no es la diferencia el problema es la desigualdad que eso genera porque los trabajos históricamente feminizados asociados a lo doméstico no han tenido ningún tipo de valoración social ese es el verdadero problema de ese ICB y de que esa base esté oculta porque está totalmente atravesada por relaciones de poder de género ¿no? eso por un lado como digo la familia nuclear como esa concreción micro y sobre todo esa ética reaccionaria del cuidado está muy asociada a la feminidad hegemónica es decir a lo que se supone que es ser mujer o ser una buena mujer esa feminidad ¿no? desde que a ti te cuidan desde que te crían desde chiquinina te van enseñando cómo se supone que es ser mujer y está muy asociado a ese rol de cuidadora lo vemos en los juguetes que nos regalan lo vemos en los mitos del amor romántico que nos inoculan en todos los dibujitos en todos los cuentos que nos cuentan en todas las es un poco vemos esa ética reaccionaria del cuidado ¿no? porque como digo aparte de que se se asocia a esa feminidad hegemónica también además se asocia como a una ciencia infusa o sea las mujeres cuidamos porque sabemos sabemos o al menos sabemos más es como o sea por supuesto podemos parir podemos si queremos podemos parir podemos amamantar si queremos también pero no tenemos ningún gen que nos diga que fregamos el váter mejor eso es una construcción social en torno a lo que se supone que es una labor de cuidadora pues impuesta y machaconamente impuesta desde que somos chicas ¿no? me decía el otro día un alumno decía así la feminidad asociada al rol de cuidadora y la masculinidad hegemónica asociada al rol de espectador de la cuidadora me pareció como muy visual y aparte otra de las ideas asociadas a esa ética del cuidado es asociar el cuidado al amor tú cuidas porque amas porque quieres a esa persona y cuando decides cuidar o cuando tienes que cuidar porque a veces no se decide es que tienes que cuidar por supuesto habrá muchas dosis de amor pero también puede haber mucha coacción social mucha norma mucha imposición con mucha culpa claro y esto cuando se abre esta cajita de lo que son los cuidados salen todo este tipo de dimensiones que son problemáticas y que no es un trabajo cualquiera el cuidado por toda la dimensión emocional por todos los componentes de la gran complejidad que tiene este tipo de actividad pero no es un trabajo cualquiera no es cualquier entonces ese ICB se sostiene pues en base a este tipo de elementos bueno esto es un ejemplo de la ética reaccionaria del cuidado claramente este cartel del día de la madre del corte inglés 97% entregada 3% egoísmo 0% quejas total 100% madre esto es un cartel del año pasado o el anterior no penséis que estamos hablando de y esto a 4x4 las principales ciudades 97% entregada 3% egoísmo por el ratito se puede ir al baño 0% quejas ética reaccionaria del cuidado y eso es 100% madre claro la buena madre la buena hija la buena esposa eso está totalmente metido en nuestra forma de entender nuestras relaciones sociales en nuestro contexto no me estoy yendo a ningún sitio entonces para entender como digo ese ICB es fundamental entender esas desigualdades de género y por ejemplo viendo en el caso de esta español un poco como ha sido esta evolución vemos que en las últimas 3-4 décadas las mujeres hemos subido a esa parte visible que dice ver a esa parte productiva estamos en las universidades estamos en los mercados de trabajo prácticamente a la par o sea estamos pero los hombres no han entrado en la misma proporción no digo que no hayan entrado nada digo que no han entrado en la misma proporción a esa parte invisible claro a esa parte de cuidado ahí se produce un desajuste fundamental porque las necesidades no han desaparecido lo que ha desaparecido es una persona plenamente disponible 24 horas 7 días a la semana para satisfacer esas necesidades entonces ahí hay un desajuste absoluto y es un problema social de calado que se traduce por supuesto en las caídas de natalidad de la seguridad el envejecimiento de la población etcétera etcétera más allá de esos problemas de gestión de la vida cotidiana o de conciliación que son estrés ansiedad sensación de no llegar a nada o sea ¿por qué? porque no hay una persona plenamente disponible para sacar la vida cotidiana adelante porque es que sacar la vida cotidiana adelante no es una opción es que es una actividad que hay que hacer entonces o se le empieza a otorgar valoración social y hay corresponsabilidad y cuando hablo de corresponsabilidad no hablo solo de los hombres sino que hablo de corresponsabilidad integral que el Estado asuma su parte que las empresas asuman su parte que por supuesto los hombres y los hogares asuman su parte y que se preste o que se le dé la verdadera importancia que tiene a las redes sociales y comunitarias no a esos cuidados colectivos a esos cuidados comunitarios entonces bueno eso un poco ese idea de Elizabeth yo creo que resume bastante buena parte de las ideas de la economía feminista esto por ejemplo es la encuesta de usos del tiempo en España cuando calculan el tiempo que se dedica al trabajo doméstico de cuidados en este caso en concreto este gráfico hace referencia a los cuidados las mujeres estamos 34 horas más a la semana en el cuidado en el cuidado de menores en el cuidado de mayores 34 horas más a la semana eso son 34 horas menos que otra cosa son 34 horas menos para estar en el trabajo remunerado en la misma proporción para estar en tu organización política sindical para estar con tus amigas para estar descansando o autocuidado para tener relaciones de pareja más estables para lo que sea al final incluso lo podemos resumir a una cuestión de tiempo entonces los datos de uso del tiempo muchas veces con todas las dificultades que tiene y todas las metodologías todo lo que hay todavía que avanzar en ello porque todos los estudios apuntan a que esto además está infravalorado porque no revelan la simultaneidad de tareas o sea tú a lo mejor estás cocinando pero mientras tanto estás con la lavadora puesta con no sé qué a lo mejor el niño está durmiendo como que hay mucha simultaneidad de tareas y por supuesto hay toda una carga mental que tiene que ver con esa con ser la responsable principal en el hogar de los de los trabajos domésticos y de cuidados a la cosa de bueno tú dímelo y yo te ayudo bueno tú dímelo y yo te ayudo ya estás diciendo quién es la responsable principal y quién tiene esa gestión todo el tiempo en la cabeza y eso tiene mucho que ver como digo con esa feminización y está totalmente feminizada esa carga mental entonces si no comprendemos como digo esas desigualdades que se producen en la base oculta del iceberg no entendemos las desigualdades que se producen en la parte de arriba no entendemos cuando vemos los datos de mercado de trabajo y vemos que las mujeres tenemos más desempleo menor empleo mayores tasas de temporalidad mayores tasas de parcialidad mayores dificultades para acceder o para promocionar en la carrera el famoso techo de cristal o el suelo pegajoso porque el problema quizá no es tanto ser la líder de tal sino el problema es salir de esa precariedad o no podemos comprender si no entendemos estas desigualdades que se dice ver no podemos entender la brecha salarial podemos pensar que la brecha salarial es simplemente a fulanito y a menganita en el mismo sitio o sea mi hijo y mi hija trabajan en la misma empresa y les pagan distinto no es eso la brecha salarial está haciendo bueno eso puede darse en algunos casos pero la brecha salarial hace referencia a todas estas desigualdades estructurales en ese ICB estamos menos tiempo trabajando es decir estamos menos tiempo ganando dinero y en el tiempo que estamos ganando dinero ganamos menos porque estamos en contratos más precarios porque estamos en tiempos parciales porque no tenemos acceso a ciertos complementos salariales como las horas extras acceso quiere decir sobre todo si tienes una responsabilidad de cuidado existen muchas dificultades que hacen que luego cuando lo sumas el blanco y en botella y te salen este tipo de datos como un 24% en el caso de España de brecha salarial en tasa de ganancia medianual pero podemos entender la brecha salarial si entendemos ese conjunto de desigualdades que atraviesan ese ICB económico si no no lo entendemos y podemos tener la tentación de incluso negarlo eso es mentira que ahora que estamos en un momento de mucha negación de cosas pues eso también como sobre brecha salarial eso es un invento que como lo dicen tanto pues al final parece que es verdad no por supuesto que es verdad solo hay que ver datos de tiempo para entenderlo y bueno lo de conciliación pues ya te digo las estrategias que tenemos en nuestro contexto pues echar mano de los padres las madres el abuelo la abuela que está cuidando las criaturas o bien las cadenas globales de cuidado es decir contratar a una persona generalmente una mujer generalmente una mujer migrante generalmente una mujer migrante en situación irregular que deja su responsabilidad de cuidado aquí para venir a tener las necesidades de cuidado aquí y esa es una de las estrategias que tenemos en los hogares españoles en concreto para sacar la vida adelante no voy a entrar ahora en el régimen de empleo de hogar porque entonces me quedo aquí y otra de las estrategias es un poco esa mujer que además en los anuncios de cereales sale como claramente esa mujer ejecutiva con el ordenador aquí la lista de la compra aquí perfecta siempre impoluta tal y es el mito de la superwoman encima es mitificada la idea de la mujer que lo puede todo todo muy neoliberal obviamente y es como no es no poder es no saber no poder llegar a nada y con esto pasaría a este tercer rasgo que tiene que ver con la economía política feminista que decíamos vale no solo vamos a utilizar herramientas teóricas para comprender las desigualdades que se producen es decir herramientas teóricas que nos permitan entender ese ICB entender que ese ICB existe entender las desigualdades que se producen ahí sino que lo que se trata es de transformar ese ICB es de transformar el sistema económico que genera desigualdades por su propio funcionamiento y aquí pues es lo que os decía que en esta pretensión de transformación o en esta apuesta política ni siquiera es solo quedarse en esos diferentes impactos de género sino que se trata de ir a buscar cuáles son las lógicas que están poniendo en riesgo el mantenimiento de la vida cotidiana ese conflicto capital-vida cuáles son las contradicciones inherentes al buen funcionamiento de los circuitos de acumulación es decir el problema no es solo la explotación del ámbito doméstico el problema también es la depredación de los recursos ecológicos la desposesión de los bienes comunes estamos hablando de los talleres ocultos del capital que dice Fraser que están poniendo en riesgo la vida misma y eso tiene una lectura de género clave porque al final somos las mujeres en última instancia quienes cuidamos la vida entonces eso es un poco ese gran concepto con el que quería terminar pero no voy a entrar tan mucho en esta parte simplemente voy a enumerar algunas ideas porque la idea de este concepto de conflicto capital-vida no es solo pensar que hay un dios capital que está poniendo en peligro la vida como si la vida fuera sino que se trata de buscar o aterrizarlo en materializaciones concretas en aspectos históricos concretos y en contextos concretos y el ejercicio que hago en este libro es tratar de identificar distintas dimensiones de ese conflicto que se observan en múltiples tendencias que están teniendo lugar en el funcionamiento en la economía mundial o sea dinámicas del conflicto capital-vida que se observan claramente lógicamente ya en sí el colapso ecológico es una dimensión concreta del conflicto capital-vida otra tendencia es ese paso de esa quinta a esa sexta revolución tecnológica es decir ya no solo es internet ya es la nanociencia la biotecnología o sea esta nueva revolución tecnológica que está afectando también bueno que está permitiendo por un lado la mercantilización es decir convertir en mercancía elementos que antes no pasaban por el mercado que son elementos vivos como pueden ser las semillas como pueden ser animales como pueden ser óvulos espermatozoides es decir esos eran elementos que antes no eran mercancía y ahora sí y esos son elementos que la propia revolución tecnológica entre muchas de esos impactos yo me centro concretamente en eso pues tiene en la privatización o la mercantilización por ejemplo del deseo reproductivo o en esas bioeconomías agrícolas con todos los transgénicos etcétera o por ejemplo otro impacto crucial que tiene respecto a la forma de organización del trabajo a lo que se llama la industria 4.0 la revolución la cuarta revolución industrial cómo cambian la forma del trabajo por supuesto cómo crear se crean muchos nuevos empleos cómo se van a destruir otros pero sobre todo cómo salen a relucir en esas nuevas economías de plataforma en esas nuevas formas de de relaciones laborales cómo emergen formas marginales del trabajo lo tenemos claramente por ejemplo con la uberización los uber los riders y todo esto cómo emergen nuevas formas marginales de trabajo nuevos riesgos laborales nuevas formas de control laboral entonces bueno estos son dinámicas como digo yo el ejercicio que hago es tratar de grandes dinámicas un poco qué ataques a la vida veo que al final es de los ataques o obstáculos al mantenimiento de la vida en condiciones dignas esa es un poco la idea de Basel que por supuesto claro podemos decir oye que la revolución tecnología tiene muchas cosas buenas yo me centro sobre todo en desvelar esos obstáculos que ponen en riesgo la vida y que por supuesto son múltiples y muchos y seguramente más que lo positivo que pueda tener otro de los aspectos que estudio es la globalización de la globalización económica realmente existente pues los procesos de producción transnacional los procesos del consumo globalizado los nuevos tratados de comercio inversión como todo eso también incurre en última instancia como el proceso de mercantilización de la vida cotidiana de mercantilización de la vida íntima y mercantilizar las relaciones sociales todas estas nuevas empresas que nos permiten bueno las redes sociales vamos o esas aplicaciones del ligoteo o sea como que los mercados están entrando en aspectos de la vida íntima que antes no estaban y en este proceso de globalización económica pues se ve claramente como digo la mercantilización de los afectos de las experiencias de las emociones la mercantilización antes lo he dicho del propio deseo reproductivo entonces es interesante todos estos procesos en términos de cómo afecta al mantenimiento de la vida cotidiana y a qué obstáculos emergen la crisis o sea perdón la financiarización como esta importancia cada vez mayor de las finanzas en el ámbito económico genera también vidas endeudadas la deuda como un mecanismo de control como un mecanismo de disciplinamiento muy evidente o la propia globalización política como están cambiando los discursos en materia de seguridad en materia de defensa de cooperación y como todo eso tiene mucho que ver repito con el mantenimiento de la vida con las condiciones con el establecimiento de condiciones de posibilidad de vidas dignas o la propia emergencia de la economía del cuidado global que tiene que ver con sacar a la luz toda esa crisis de reproducción social y la crisis de los cuidados que venían golpeándonos antes de esta crisis de la COVID-19 cuando hablo de crisis de reproducción social hablo de esa precarización cada vez más intensa de la vida de las personas no solo precariedad laboral que os decía sino esa quiebra de expectativas esa quiebra de horizontes vitales ese no saber qué va a pasar ese no tener un proyecto de vida cierto o estable esa ruptura en ese sentido eso tiene mucho que ver con todas las políticas neoliberales de las últimas décadas y tiene mucho que ver sobre todo no solo con esta crisis sino que eso venía de antes o por supuesto la crisis de los cuidados que es como os decía el desajuste que se produce en ese iceberg es decir ya no hay una persona plenamente disponible pero la vida hay que seguir tirándola para adelante esa crisis de los cuidados tiene que ver con que estamos cuidando de forma insatisfactoria de forma agotada cansada cansado y bueno eso venía como digo antes de la crisis de la COVID-19 entonces bueno con estas ideas bueno esto era iba a entrar más en detalle pero no y ya con esta ya si terminó lo que observo porque todo este análisis de cada una de estas tendencias toda la segunda parte del libro un poco lo que lo que compruebo o constato claro es que realmente el esquema teórico si es útil para desvelar estas dinámicas de desigualdad de ingobernabilidad de insostenibilidad de violencia en última instancia es útil para verlo en el ámbito de la economía mundial y como permite un acercamiento este enfoque en el enfoque de la economía política feminista como digo en diálogo con otras corrientes para aproximarnos a esa crisis sistémica y civilizatoria que veníamos viendo que venía hacía tiempo y que sigue siendo interesante pues seguir profundizando sobre ello y permite un acercamiento en este sentido y sobre todo permite también reconocer las subjetividades cómplices es decir como incurrimos en ciertos discursos que son cómplices con estas lógicas el discurso de la competencia de sujetos competitivos sujetos individualizados fragmentados el sálvese quien pueda que nos lo hemos metido de arriba abajo el discurso de cada cual de que se saque sus habichuelas como sea el discurso del éxito asociado al consumo y al consumo mercantil tienes una vida buena si tienes ciertas cosas o si accedes a cierto tipo de consumo o sea todas esas subjetividades que no hay que digamos que no hay que analizarlas desde la culpa no se trata de eso la culpa ha hecho mucho daño históricamente a las mujeres hay que verlo desde la función de responsabilidad de responsabilidad sobre cómo nuestro propio estilo de vida hace que incurramos en este tipo de dinámicas que atacan la vida claramente por ejemplo respecto al colapso ecológico que no he entrado en ello pero que podríamos ver y ya como digo hay una última una última parte en el libro bueno el epilo un poco el capítulo final en el que recojo pues ciertos horizontes emancipatorios ciertas propuestas sistematizos propuestas de la propia economía ecológica economía feminista bueno de múltiples propuestas el propio Jorge Ritma quien lógicamente quien utilizo en numerosas ocasiones para ver pues es como vale diagnosticamos que este sistema económico funciona malamente que la vida que pone en riesgo continuamente la vida que ataca nuestros proyectos vitales y nuestra forma de poder estar o vivir con condiciones dignas yo sé que el concepto de dignidad bueno es demasiado amplio o difuso pero la cuestión es bueno y hacia dónde vamos entonces ahí las propuestas feministas ecologistas etcétera pues plantean esos horizontes hacia los que se puede caminar horizontes que van a responder por supuesto o propuestas que van a responder más a las urgencias que tenemos que tenemos urgencias que hay que remediar ya pero también que vayan sombrando esas semillitas en el largo plazo y esas semillitas pues las podemos ver en distintos en distintos elementos ¿no? pues frente al colapso ecológico pues eso ¿no? empezar a pensar que esa idea de capitalismo verde pues es una absoluta falacia y hay que pensar en la transformación radical es decir de raíz del modelo productivo y del modelo de consumo porque cuando hablamos del modelo productivo parece que estamos echando balones fuera pero ¿qué pasa con el propio modelo de consumo individual? o recuperar los derechos laborales no el derecho no tener un empleo como un fin en sí mismo pero sí como un medio para poder reivindicar colectivamente desde unas condiciones mínimas ¿no? entonces el empleo por supuesto y la recuperación de los derechos laborales desde ya derechos de conciliación reales que los cuidados no sean sólo políticas sectoriales ¿no? sino que sean transversales al conjunto de la política económica de la política laboral de la política fiscal y sobre todo que empecemos a politizar todos estos malestares que tenemos en nuestro día a día toda esta falta de tiempo de cansancio de agotamiento esta sensación de cinismo de frustración de vacío de ansiedad es como eso no son problemas individuales no lo son son problemas colectivos que obedecen al funcionamiento de un sistema económico con unas características muy concretas entonces tenemos que releer colectivamente esas dificultades que tenemos en nuestro día a día politizarlas sacarlas a la luz y desde ahí poder pensar pero sí tenemos que pensar tenemos que salir sí o sí del discurso de salve si quien pueda tenemos que empezar a pensar en ese no sólo politizar el bienestar que eso es algo que los feminismos siempre lo hemos hecho sino politizar el malestar y politizar las estrategias cotidianas que todo el mundo tenemos para hacer frente a esta locura de esta escandalosa cosa que decía la economía política feminista nos da muchas herramientas no digo que tenga la verdad absoluta pero desde luego aporta muchas pistas muchas ideas para poder entender el mundo en el que vivimos con otro prisma y sobre todo para poder plantear hacia qué otros horizontes queremos ir en los que la vida digna la vida sostenible esté verdaderamente en el centro muchas gracias muchas gracias un saludo Gracias por ver el video.